En lo que callamos las mujeres. No hay lugar en este mundo para nosotras, Celeste. Yo mañana voy a hablar con mi mamá y seguramente hasta lo denuncien. El tiempo apremia y Celeste estará en peligro. ¿Qué haces aquí? Mi mamá no está. Esos son los modales para con tu padrastro. Me quedo a dormir. Voy a llamarle. No vas a llamar a nadie. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Hoy, 5 de la tarde, el 13, contigo.